Juega gratis a Disintegration, el shooter creado de Halo desde hoy y durante el fin de semana. La promoción viene junto a un importante descuento en todas las plataformas. Si eres fan de la saga de Halo, probablemente conozcas a Disintegration. Este shooter de ciencia ficción desarrollado por B1 Interactive fue lanzado el mes de junio y de ahora se prepara para llegar a un público más amplio gracias a una nueva promoción. B1 Interactive y Private Division han anunciado que el juego de Marcos Leo, director de arte creativo en todos los Halo de Bungie, se podrá jugar gratis desde hoy hasta el próximo lunes 3 de agosto. Los primeros a poder disfrutar en este fin de semana gratuito serán los usuarios de Playstation 4, pues la promoción dará comienzo a las 6 de la tarde hora española peninsular. Más tarde a las 7 tendrán acceso los jugadores de PC, Steam y los jugadores de Xbox One podrán iniciar su aventura a partir de las 9. Estarán disponibles los 3 modos de juego, junto con la campaña individual. Además, las últimas actualizaciones de Disintegration también estarán incluidas, por lo que se incluyen los graviciclos tuneados de la campaña, multijugador, una mejor gestión de grupos, matchmaking y mucho más. El progreso adquirido durante el fin de semana gratuito en Disintegration se podrá conservar y además hay una importante oferta del 40% de descuento en el juego, para aquellos que quieran continuar con su aventura. Si todavía no te ha convencido y estás pensando si merece la pena o no invertir tu tiempo en probar este shooter, ¿por qué no le das una oportunidad? ¿Por qué no le das una oportunidad?